100 días de oración Día 65 Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5, 9 Hoy sábado, 30 de mayo del 2020, oremos por la Universidad Adventista de Colombia, quienes brindan oportunidades de negocios a las familias migrantes de Venezuela. Que con la ayuda de Dios, más familias puedan ser beneficiadas con este plan, tanto allí como en otros lugares. Oremos por el ministerio, por medio de la radio que comenzó en Tokio en el 2017. Pidamos a Dios que continúe abriendo puertas para las transmisiones de Radio Adventista, y así se logre alcanzar a más gente en aquel país. Oremos por la iniciativa Misión en las Ciudades, que se está llevando a cabo en la ciudad de Spoken, en Washington. Y quienes están en busca de abrir centros de influencia con más enfoque al ministerio urbano, para servir a las poblaciones con grandes necesidades. Que Dios les abra puertas de facilidades en su misión. Oremos por la región de Ruénsore, en Uganda, que ha sido afectada por inundaciones, varias ocasiones en tan solo estas últimas semanas. Que Dios les ayude a soportar las inclemencias del tiempo.